Quinta campaña solidaria por una Navidad más dulce. Para que ningún cartagenero, sea cual sea su circunstancia, social, económica o de salud, se quede sin poder disfrutar de una costumbre tan arraigada en nuestra Cartagena como es tener postre navideño en nuestras mesas. Una campaña solidaria de la mano de Onda Cero, que hoy cumple su quinto año, junto con empresas y con ciudadanos, con cartageneros, que han creado un evento que ya se ha hecho indispensable e imprescindible en esta ciudad, en Cartagena. Es un evento que el año pasado recaudasteis 5.000 kilos de dulces navideños y que se vieron repartidos entre 14 entidades, que este año, además, se han sumado tres entidades más para llegar a esos dulces navideños que lleguen a más cartageneros a través de la impagable labor de todas las entidades. Entidades que, como he dicho antes, el año pasado erais 14, este año 17, pero hoy estáis aquí representados Proyecto Abraham, muchísimas gracias, Buen Samaritano, la Hospitalidad Santa Teresa, Hermanitas de los Pobres, Fundación Marraja, Comedor Social de Cáritas, Banco de Alimentos, Maestros Mundi, además el Club Trial Bici, que este año se incorpora nuevo, junto con Rascasa, en la colaboración, y también están presentes Cáritas, tanto de San Diego como Cáritas de Ensanche. Ahora voy a dar paso a una representación de todo el tejido empresarial que está colaborando en esta importante campaña solidaria, con esos más de 5.000 kilos que se recogieron este año y que este año seguro que, como Cartagena, ha demostrado que es solidaria, vamos a recoger muchísimos más. Le voy a pasar la palabra a Nuria, en representación de AMET, de la Asociación de Mujeres Empresarias y de la COEC, también nos acompaña el Centro Comercial Abierto, que en todas las causas solidarias también contamos con ellos. Y también le voy a pasar la palabra a Juan Luis, dentro del comedor social de Cáritas, que son uno de los benefactores para que esos dulces lleguen a todos. Y, por supuesto, a Antonio, dentro del Centro Integrado de Hostelería de Cartagena, que son los que le ponen más dulce, si cabe, a este importante día con esa chocolatada. Decir que es un evento importante que, como he dicho antes, se ha hecho imprescindible en Cartagena. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a las empresas y a todos los cartageneros para que sigamos contagiando dulzura. Os citamos el próximo miércoles 20, aquí, en la plaza del Ayuntamiento, de cinco a ocho y media, donde todos quedamos emplazados para compartir solidaridad, ilusión y tradición. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo solo comentar que, en nombre del tejido empresarial, el agradecer la participación de todas las empresas, que este año, según nos comunican, son 32. Y, bueno, animar a todas aquellas empresas a seguir la iniciativa. A seguir, como bien nos ha dicho nuestra concejala, a seguir esa solidaridad. Que en ninguna mesa esta Navidad falte ese dulce. Y yo creo que, por parte de Cartagena, por parte de los cartageneros, por parte de las empresas de Cartagena, sabemos estar en el momento adecuado. Todo adecuado. Y creo que, vamos, y confío en ello, que el miércoles estaremos todos. Muchísimas gracias. Es ilusión. Es ilusión que, al final, los alumnos también sepan lo que es un acto solidario, lo que significa repartir esa alegría, repartir esos dulces navideños, y estar al pie del cañón, como dicen. Es importantísimo, porque así, estando en primera línea, es como lo van a sentir de verdad. Y van a saber lo que es la solidaridad y el aprovechamiento, la sostenibilidad de los alimentos, y lo importante que es no tirar nada. Soy Juan Luis, del comedor social, solidario, Jesús Maestro y Pastor de Cáritas. Bueno, pues, qué decir, tenemos una noche buena, impresionante, cenamos ahí más de 100 personas, y realmente es emotivo estar aquí, por mediación de Onda Cero, con la aportación que hacen actualmente todos los comerciantes de Cartagena, que es asombroso, y la verdad es darle un dulce esa noche, para nosotros es una alegría muy grande compartirlo con ellos. Muchas gracias a todos. Y, bueno, pues, decir a todas las familias, a todas las madres, a todas las AMPA de Cartagena, que en apoyo a los niños que tienen más necesidades, pues eso, que aporten su dulce navideño. Hacer un llamamiento a nuestros compañeros comerciantes, de que, bueno, al final es intentar dar ilusión, y que estas navidades, que todo el mundo intente ser lo más feliz posible, a pesar del ambiente que hay. Entonces, muchas gracias, de verdad. Gracias, Cristina. Gracias por acogernos aquí y ayudarnos en la quinta campaña solidaria Endulzando la Navidad. Gracias a todos. Sabéis que todo empezó un poquito... Nos reunimos una mañana y de ahí salió la idea de coger unos dulces, y, bueno, pues seguimos creciendo y ya vamos por el quinto año. Desde aquí invito a todos los ciudadanos a que endulcemos las mesas esta Navidad y que disfruten de todo lo que hemos preparado. Va a haber actuaciones a lo largo de la tarde, este miércoles, aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Podremos disfrutar de jockeys, de deporte, de actuaciones y de la gran chocolatada que nuestros compañeros, nuestros amigos de la Escuela de Bastelería nos van a servir. Así que invito a todos los ciudadanos a que colaboren y que esta Navidad sea más dulce.